¿Qué es eso? Yo le di la mano a Carlito Bala, lo único que... ¡Oh! ¡Qué buena onda! Claro, chupetómetro. Te puedo decir la anécdota de mi hermano, que lo saludó al cantante Rufino, estaban tomando un café con mi viejo y resulta que... A un tanguero. Le dice, mi viejo, ahí está Rufino. ¿Quién es? Le dice mi hermano, un cantante de ta... Cachetazo en la boca le metió al hijo. Y se levanta mi hermano y le va a dar la mano, y dice, Rufino, un gusto. Y el viejo le dice, ¿de dónde me conocés, pibe? Dijo, no, mi papá me dijo que usted era un gran cantante de tango. Y se acercó el viejo. ¡No! ¿Viste la gente de antes? Y se quedó charlando con ellos hace un minuto. Después con un jugador que salimos del piñero, a mí me querían operar la rodilla. Sí. Y bueno. ¿Para qué cosa está diciendo tú? Iban a un hospital público a atenderse. ¿Quién? Iban a un hospital público a atenderse, Charlie. Tal cual. Aprendan, aprendan. No se puede creer. Este es el tan. No, no, no tienen yetes entando. Tienen off de gol y se atiende en Miami. No, no sé. Gracias.